Tal como usted lo manifiesta, estamos localizados en la quinta avenida de Comayabuela, un ambiente aquí de mucha alegría, hay música, están los vendedores de tempranas horas de la mañana y mucha gente que ya se está desplazando por acá. Vean ustedes la enorme cantidad de productos que hay. Amigo, ¿su nombre? Pedro Cervantes es mi nombre. Don Pedro, ¿cuáles son las ofertas que tienen hoy aquí para toda la gente que está en este momento sintonizando la programación de HCH Televisión Digital? Claro, tenemos muchas promociones principalmente para aquellas personas que son de escasos recursos, ¿verdad? Que vienen al mercado a adquirir sus piezas de bajo costo. A ver, ¿cuánto cuestan estas camisitas que tenemos para acá para niños? La Tommy que está ahorita en moda y que tenemos en promoción está a 100 lempiras. ¿Baratas? Súper baratas. Tenemos aquí de estas que son un poquito más grandes a 120 lempiras y las del niño, que es la de Paw Patrol y de princesas, las tenemos en remate a 50 lempiras. Que son estas, mire, esto está en remate, me dice aquí el amigo, 50 lempiritas para las niñas, 50 lempiritas para los niños, fácilmente con un pantaloncito, acá se arma el outfit, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan estos pantalones? Bueno, tenemos también de diferentes precios. Tenemos este que vale 350 lempiras, que es jogger de moda, y este que está a 400 lempiras. Pero tenemos muchas más promociones, mire, tenemos camisas Columbia por este lado, si puede apreciar acá. Las famosas camisas Columbia que están de moda y que tanto le encantan a la gente, vea usted, aquí están las camisitas, ¿a cuánto cuestan? Aquí está la lanchana, bastante conocida y popular aquí en la quinta avenida, ¿cuánto cuestan esas camisas? La Columbia le vale 4.20, mi amor, y tenemos la Tommy también a 3.80. Para que la gente ande a la moda, ande incómodo en esta Navidad. Tenemos vestiditos también, aquí lo hicimos la moda. El que usted anda puesto, ¿a? El vestidito. ¿Cuánto cuesta este vestido? 250 el vestido, solo para que se vista a la moda. Demos una vuelta, pues. Vea a la lanchana dando una vuelta, modelando el vestidito. Ella misma anda vistiendo esta ropa que vende aquí, pues la invitación a la gente, ¿verdad? Invitándole, ¿verdad? Que se vengan para la quinta avenida. Aquí tenemos grandes promociones de camisas, trajecitos para niños, pantalón de hombres, para todos los gustos. Frente al Palacio de los Niños, a la parte del Herbie Comercial, estamos ubicados. Ahí está, con mucho estilo la lanchana por aquí. Vamos a seguir avanzando y conversando con algunas de las personas que están por acá trabajando. Madre, ¿usted anda aquí ya haciendo las compras de Navidad? Sí. ¿Qué ha encontrado hoy de bueno? Para los niños. Para su pequeñito. Vamos a ver, ¿cuánto le están vendiendo este pantalón? 250. A 250, baratío, ¿verdad? ¿Y las camisas? No sé, hay variedad. ¿Todavía no le han dicho? ¿Cuántas mudadas va a comprar para los niños de la casa? Son siete. Son siete. Imagínense, qué montón de muchachitos. Pero acá, mire, hay una gran variedad. Trajecitos para niñas, completos ahí. Se vienen aquí porque hay que ahorrar también. Correcto, sí. Bueno, ahí están. Mucha actividad, mucho movimiento. Vamos a ir avanzando para ir mostrándoles otros porque vean también. Hay venta de todo tipo de productos. No solo las mudadas, también están. La ropa interior que es fundamental para estas fechas. ¿A cuánto está la ropita por acá? Un poco barata. ¿Barata? ¿Un poco? Vamos a ver, ¿cuánto cuestan estos para las damas que necesitan ropa interior para recibir el año nuevo con ropa interior nueva? A 80. A 80. Estos cuestan 80. ¿Y estos, boxers ahí? 35 esos. 35. ¿Esto para usar ahí con los zapatitos? A 20. ¿Cómo han estado las ventas? Están un poco malas las ventas ahorita, pero esperamos en Dios para que más que saquemos lo que invertimos. Se hace la lucha, ¿verdad? Exactamente así. Bueno, ahí está. Invitación a la gente para que se venga a apoyar a todos estos emprendedores, a estos comerciantes que están haciendo sus propios esfuerzos con el ánimo de generar ingresos y así mejorar lo que resta del año. Buenos días, padre. ¿Su nombre? Isaías. Isaías. ¿Tiene cliente esperando? Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Cómo están los zapatos por acá, mi amor? De estos, 50. De esos, de 2, 50. De 3, 50. ¿Cuánto cuestan estos? 50 lempiras. 50 lempiras, qué barato. ¿Todos estos que están acá? Sí. ¿Y estos por acá? Hay de 2, 50, de 3, 50. Hay de 2, 20. Y de 150. Bueno, ahí está. De todo precio, 250, 150 para los niños. Mire qué bonitos. Para las niñas de la casa. ¿250 esto? Vaya, qué bonitos. Por acá vamos a seguir avanzando y mostrándoles un poquito. Buenos días. ¿Su nombre, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, mi nombre es Miriam Raquel. Mi nombre es Miriam Raquel. Le hacemos el llamado a la gente que están bien bajas las ventas, amor. Han bajado un montón. Del 100% han bajado casi lo más, hasta 30 o 20%. Las ventas están muy malas, pues. Mire, tenemos camisas que... ¿Cuánto cuestan estas camisitas? Digámosle a la gente los precios que están cómodos. Están valen 100 lempiras. Vaya, barato. Tenemos esta camisa que usted sabe que en la hacienda le piden 2, 50, 200. Hombre, más caro, 400. 400 lempiras, amor. Y mire, nosotros a 100 pesitos. Estamos en la 5ª avenida de aquí, de la 5ª avenida de Nueva York. Estamos casi en mente en la mejor zona. Y le queremos decir a la gente que nos venga a apoyar, que están así en lempiras las camisas. Y tenemos tenis que lo pueden ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver los tenis, vamos. Denos los precios para que la gente se anime y venga, porque están bien bonitos. Estos, por ejemplo. Estos tenis ahorita que están de moda, este tenis le vale 2, 50. Mire, en la tienda le valen 400, 500, 250. 600 lo encuentra en la tienda. Y tenemos este tenis de varón a 300 lempiras. Se los dejamos en 2, 50 también. Barato, barato. Y tenemos tenis de niños. Para los niños, va. Tenemos tenis de niños de este a 150, que vale 200, 250. En la tienda le piden 400 pesos. Nosotros damos a 150. No, que no se vayan a ningún otro lado, que vengan a la 5ª avenida. Sí, tenemos aquí la pólvora al morir también. Este año tiene que ser de vez de, como dije, para que ha sido un año de pandemia, de todo, del COVID. Entonces nosotros dijimos a la gente que... Que nos apoyen. Que nos apoyen y que estamos reventados, pero que vengan a los mercados, que se protejan bien. Siempre con tu mascarilla no les va a pagar nada. Ahí está, todos con mascarilla y manteniendo la distancia también para que puedan aprovechar los precios que hay aquí en los mercados. Porque es muy importante que podamos apoyarnos unos a otros. Vamos a ver, por acá, por acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice Alan? Vamos a ver, amigos, buenos días, ¿qué tal? Véngase. No quiere, bueno. Vamos a seguir observando sobre la actividad que hay a esta hora aquí. Buenos días, ¿qué tal, amigas? ¿Por qué se corren? ¿No quieren darle publicidad a sus negocios? Vamos a ver aquí con la amiga que hay productos. ¿Mande? Por acá, por acá, vamos a ver. Buenos días, ¿su nombre? Vamos a ver, muésteme el producto, hay que vender, hay que vender. Se está corriendo toda la gente aquí, Merlin. ¿Yo no sé qué les pasa? ¿Son expertos en ventas? Buenos días, ¿su nombre, amigo? Buenos días, Julio César, me llamo yo, joven. Julio, ¿cómo están las ventas? Vamos a ver, ¿qué hay por acá que me pueda quedar a mí? Para ustedes, mire, tenemos pantaloncitos de moda, lo que son... ¿Blusitas? Tráigame una blusa para que me la midan. Ahorita la voy a medir. ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta floja? ¿La quiere corta? ¿Una blusita floja? Una blusita floja, ahorita la damos. Mire, esta me le queda susto, flojita. Mire, joven. Vamos a ver, tráigame una chaqueta, una chaqueta ahorita que estamos en temporada de frío. ¿Qué es usted, joven? ¿Qué talla es usted? Talla S. ¿Cómo la quiere? Mire, esta es talla S, mire. Mire, joven. Vamos a ver, saquémosla, saquémosla. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar una chaqueta para que ustedes vean cómo están los productos por acá también, y así, pues, podamos ver. Alan, véngase por acá. Alan, velaje, que se venga para que podamos mostrar las chaquetas que hay por acá arriba y así también nosotros podamos medirnos una para que también la gente pueda apreciar. Alan, se me fue para abajo, pero bueno. ¿A cuánto están los precios aquí de esta chaqueta? Esta chaqueta le vale 4.50. Es una chaqueta durable. Mire, porque le trae... Le trae lo que es calentito. No se vuelve, Melola. Ajá. Son bastante calientitas, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita, tiempo de frío, lo que era Navidad, ¿verdad? ¿Cómo le están costando estas? Esta le está costando 4.50 normalmente. 4.50. Están baratas. Están suavecitas también. Están suavecitas también. ¿Otras cuánto cuesta? Esta le vale 500, Lempira. Es que es de todo precio. Lo bueno es que unas son contra el agua, otras son contra el frío. ¿Qué te hablan? Queríamos la cámara para mostrar esto. Mire acá. Como estamos en tiempo de frío y yo soy friolenta, mire, nada más esto calentito. Ya vamos a mandar... Estamos calentitos. Vamos a ver si me la pongo. Vamos a ver si me ayuda a ponérmela acá. ¿Cuánto me dijo que costaba esta? Esto es el agua de 4.50. 450. Vea, 450 cuesta esta. Para aplabarlo, mire. Vamos a ver. Me queda cabal, ¿verdad? Vamos a ver. Mire, yo que me muero del frío aquí en la capital todo el tiempo, necesito una de estas. Está bonita. Mire los colores. De moda. 450. ¿Cuánto es lo menos? Si alguien pide rebajas, ¿cuánto es lo menos que se puede llevar esta chaqueta? Porque es producto fino. Producto fino. No es durable. ¿Dónde lo traen? Este lo traemos de Panamá, de México. Panamá, de México, depende de dónde ven. Diversos productos. Que la gente los visite para que aproveche. Que la gente venga y que no le tenga miedo al COVID. Usted sabe que tiene que andar bien protegido. Y tenemos que convivir con él, porque nosotros que vendemos tenemos que trabajar. Si no, ¿dónde vamos a comer? Bueno, compañeros. Así está el ambiente aquí en la Quinta Avenida de Comayagüela. Mucha actividad comercial, tanto vendedores como personas que andan comprando ya. A esta hora yo me quedé con la chaqueta puesta, ahora tengo que pagarla. Nos vemos, Merlin. Desde acá, desde la Quinta Avenida de Comayagüela, con este ambiente y mostrándole cómo están los precios también. Retonamos con usted al estudio principal. Así se hace, Ingrid. Uno tiene que consumirnos.